y vamos a ver el sol a mi se me olvidó la hora que era que era que se de tu Nice Ok, vamos Ya mi novio viene de camino Let's get ready quick I don't know why Pero a mi De vez en cuando me la como con ponerme Siete pimple patch en la cara Yo me la hizo toda la cara y me hizo de que Y si aquí no necesito uno Si Now I just have like five of them Ok vámonos 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 Si a mi tu me quieres levantar a las seis de la mañana Para cualquier cosa Si yo me quiero levantar Empezar a levantar a las ocho Siete seis de la mañana Para arreglar mi vida No es posible que yo me levantes ahora No es posible Tu me dices vamos a ver sunrise temprano A las dos de la mañana tu te pierdas Um So Basically I've been asking my boyfriend For a little bit over here now Como que empezamos a salir Yo le pedí algo Quiero a ver sunrise en la playa Que quiero a ver sunrise en la playa Y esta semana me dijo Tagger Mi amor te voy a llevar a ver sunrise en la playa Porque Ya para cuando ustedes estén viendo este video I'm gonna be gone I'm basically moving Florida Moving out of Florida Pero nada más por Un mes y medio Ya cinco semanas que voy a estar fuera Porque Cha 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 I'm going to study abroad Señora yo a mi novio I'm going to study abroad And I'm so excited I'm so nervous Entonces Estas últimas semanas Toda la cosita que yo he hecho Con mis amigos Y todas esas cosas Como que para aprovechar el verano Antes de irme Porque me voy Ya Cuando este video salga Ya estoy gone I leave the 16th of June And then I come back The 23rd of July Estoy super emocionada Pero al mismo tiempo nerviosa I don't know what to expect Honestly We are an hour and 18 minutes away No tenemos que ir Vamos Buenos días Señores We are on our way At Starbucks I believe that this people Are not open yet Are not open yet We are waiting for order Hi Hi, what can I get for you? I have an online order for Jessica Okay, thank you so much Tú no eres ella Pero te deseo Boom, 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 boom Llegamos para el sunrise Donde estoy ahora mismo Es el Shark Bite Capital of the World Me llamo Amor Ven, ponte aquí Dile a la gente ¿Por qué tú me trajiste para el sunrise? Yo la traje para el sunrise Porque Antes de que ella Se vaya por mucho tiempo Como les dijo Lo único que ella me había pedido Era que Bueno No lo único Pero Diablo, mi amor Una de las cosas Que ella me lleva pidiendo Desde hace más de un año Es que la llevara La trajera a ver el sunrise ¿Y a qué hora no le levantamos? ¿Qué hora tú te levantamos? A las 4 De la mañana God damn Voy a un besito ¿Qué tú me mamás? Te amamos Te amamos demasiado Bueno La razón por la cual yo quería hacer como que este video En verdad Era como pasé como un update De qué está pasando en mi vida Que hay de nuevo Voy diciendo que aquí en YouTube A mí se me ha complicado tanto subir aquí en esta plataforma Como les decía Quería hacer un update Como para hablar con ustedes de aquí En YouTube Porque es que en verdad Los últimos meses yo estaba muy Poco activa aquí en YouTube Y quiero volver a como yo estaba el año pasado Que estaba subiendo Aunque sea Once a week Yo estaba subiendo No sé como yo lo estaba haciendo Alguien pregunta A Jessica el pasado Jessica ¿Cómo tú lo hacías? No estoy muy segura Pero ahora mismo me conseguí Una editora Me va a estar ayudando Por ahora Estaba empezando Déjenme saber si les gusta Como ya está editando Y ahora estoy muy emocionada Estoy muy feliz Están pasando muchas cosas chulitas Este año ha sido La verdad que una loquera para mí Y todo lo que está pasando Yo nunca me imaginaba Que iba a pasar O que iba a pasar así de rápido O sea Fui a Coachella Fui a No señores ¿Y París? O sea ¿Qué? París, Canadá Con la familia Benny Puerto Rico O sea Todas las cosas que han pasado Una locura Estoy muy feliz Con todo Entonces ahora Esto Que va a pasar Esta semana Que está pasando Cuando ya te venga el video Es algo que Yo tenía tiempo planeando Como que estoy desde diciembre Planeando esto De mi historia abroad La verdad es que ahora Que está pasando Como que ahora Que ya está llegando el día Yo estoy en un punto Que estoy como que Esto está pasando de verdad Como que mi cerebro No lo está procesando muy bien Todavía Es un programa de cuatro semanas Pero voy a estar cinco semanas ya Porque mi mamá iba conmigo Una semana antes Y cuando yo les digo a ustedes Que desde que yo soy chiquita El sueño de mi mamá Siempre ha sido Que yo vaya A estudiarme abroad O ir a viajar conmigo Europa O ir a viajar el mundo Conmigo Entonces ahora Que esto está pasando Como que Estamos vuelta a lo que No nos lo creemos Y por eso Estos últimos días Hemos estado haciendo Más cositas Como que Aprovechando el tiempo Ya que básicamente Como que nos vamos a estar El verano juntos La verdad es que quería Darles como un update De what I've been up to Y como que hablase un poquito Yo tengo un aficie ¿Tú te aficieo también? Sí Yo me voy el viernes Hoy estamos a miércoles Yo me voy el viernes Con mi madre Y mi hermano Se va el jueves A Nueva York Saluda Hola ¿Tú me vas a extrañar? Cualquier agrega A ti no te gusta Ni ser el vano mío Ni nada Voy a hacerme el pelo Ahora Matisse está muriendo Porque él salió a correr Yo no sé ¿Quién le dice a él Que salió a correr Con el sol A las 12 de la tarde Es buena idea La señora me hizo un tatuaje Con mami hoy Con mami una sabia Primero Ella me dice Si vamos a hacer un machine tattoo Pero yo no te voy a decir Que es lo que no vamos a hacer Hasta que lleguemos Y yo Oh pero oiganle a ella Y después Me termina diciendo Que es lo que no íbamos a hacer Y después cuando llegamos Me dice Dice Vamos a agregarle Matisse 516 Matisse que Pero tú te ves Yo no entiendo Que es lo que yo tengo ¿No te sientes bien? Yo creo que tengo un bajo de azúcar O algo Pero que es lo que te sientes No sé ¿Qué te sientes? Explícame más o menos Manejame por la casa ¿En serio? No Pero más o menos ¿Qué te sientes? No ¿Qué te sientes? ¿Para qué te sientes? Parece que no me guste Matisse no aparece Ay si yo te dije que sí ¿Para qué es un policía? ¿Qué va a ser? ¿Cágeme atrás? ¿Por qué es que tú andas a 60? Más doble voy No, es que tú andas a 60 ¿Por qué te sientes? ¡Listos! ¡Listos! ¡Hola! Diga, ¿saludo normal? Saludo normal Bueno, bueno, no paramos aquí a comer rapidito porque tenemos un hambre Ella te emociona, estamos emocionadas Demasiada emocionada Ya tenemos una por y pepaña porque nunca he ido, pero siento que me va a gustar mucho Pero nada, vamos a comer ahora Ya casi nos vamos, miren esta filota, miren, 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 miren Chequea ¡Wow! ¡Wow! O sea, todo esto se vació Coger ahora para ese vuelo que iban todito La semana que viene ya subo video allá Pero este video de esta semana se acabará aquí Y pues, nada, estoy súper emocionada por enseñarles este journey en España 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 El gusto El dinero Habla Su El dinero Que